¡GEOBAMA! ¡GEOBAMA! Esta es la era de Obama Ponte tu final Aquí comienzas Perras y perros Empiecen a mover bien el orto Y si alguien Tiene algo que decir En contra nuestro Que se vaya a la concha de su madre ¡GEOBAMA! 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 Jamás, jamás, jamás garían Jamás, jamás, jamás garían Con eso no alcanzaba, ma' gran aún se mataba No encontraba un espacio, es una neurona clara Y se dijo yo, yo me voy a blanquear Cada día vida es un tranvía La hora corría, dependía de esa puta energía Mataba gente por la droga ira Así me juro, él respondía Lo que no entendía es que su vida se perdía Es que su vida se perdía Y el café es como siempre divino Mientras aspiro, siempre divino Mientras aspiro, siempre divino Mientras aspiro, siempre divino Jamás, 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 María Mientras aspiro, jamás, María Mientras aspiro, jamás, María Se mató por la droga ira Necesitó sin parar su cabeza, ya no podía pensar Un poder supremo invadía su cerebro Se muere y estaba listo para el funerero Esa noche su alma despojaba a su cuerpo Ahora es un cadáver no más Yeah, en esto se mentira Ese día es tu vida Es la muerte que es una noche fría Yo te digo, es una atracción farsante Es todo un doblaje Salís de este estado y vuelves intentado Nada para nada más ese viaje encaminado A una oscura realidad, tu alma se elevará Intenta desatar tu energía Exponer poder a un sentimiento positivo Por paso a tu vida, que llegue en este día Jamás, 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 jamás Y ya no podía pensar Que me pongo en la nuestra vida Que pase todo de repente Quiero deshabilizar mi mente Estar consciente Esta de mente Sentirte sus ganas así que me caliente No es duda de ella y ponte en mi frente Yo voy a ser tu perro hoy Y tu seras mi perro amor Yo voy a ser tu perro hoy Y tu seras mi perro amor Sexo real Mira alrededor que no esta todo bien Almas incendiadas que mueren sin placer Veo realidad mi cerebro a batallar Solo un milagro nos puede rescatar Veo mas allá Veo mas allá Dame la razón Ya no aguanto mas Un cuerpo fantástico peor pasar Volvemos en la noche no lo olvidaras jamas Pero si miras al cielo A mi me encontraras En la cama te esperare En la cama te engarchare En la cama te engarchare En la cama te hare saber Lo que es hare Lo que es hare En la cama te engarchare Lo que es hare En la cama te engarchare Hoy Y tu seras mi perro amor Y tu seras mi perro amor La melodia Me volente Esto es sexo real Esto es sexo real Yo voy a ser Tu perro Tu perro hoy Nena En la cama te engarchare Y a mis pies Nena te lamere Hasta explotar Hasta explotar Dime cuando te Mónica 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 Sabe tocarme Pero no sabe entender Sabe tocarme Pero no sabe entender Y mierda Móvil de ángulos Vuela Tengo que regresar Al salón De vuelta De vuelta Y él estaba Mónica Tirada en el piso Practicando sexo real Y esa mierda En el piso Quien era de la espalda Era Tito Omega Maldito de mierda Me agarchaste en mi Romero Solvíme Oliva Mi nombre es Tito Omega 88 orgasmos Recorrerme a meter a 24 horas Metido en tu cama Me chargué a tu madre A tu abuela Y a tu hermana Al gato Al perro A tu viejo El tío Rengo Es una mierda Así Y Si me la chargué porque quería No lo vi a nadie Ya quería Si me la chargué porque quería Si me la chargué porque quería Si me la chargué porque quería chargar Mónica es una puta money 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 Sorba Mónica es una puta money 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 Sorba Mónica es una puta money 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 Sorba Mónica es una puta money 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 Sorba Bola de su unna pila, money, 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 sold Bola de su unna pila, money, 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 sold No hay ni suena, no hay ni suena No hay ni suena Estoy con mi chica Estoy con mi chica Mirando a pesar que de esta pichuquiza Y escuchando chifar Que me atrae a rapear La mente en claro me destina a pensar Un golpe fuerte daré al tocar Con solo dos segundos melodía pasar Jodeputá No me vas a parar Escucha nuestra mierda Y me entenderán Somos brandas Latinos Cantando Fulkeando Nuestro cerebro Estamos entrando Tú sabes Yo sé Nosotros sabemos Que Geo Ramos Se está poniendo en juego Entendé en mí Empty M lament Eie Oh Entendé bien Empty Eie Oh Entendé bien Empty Eie Oh Entendé bien Empty Vamos mena, préndete, poder sentirás, elévate Nuestro oro falso, sin kiletes vamos a portar Por algo se empieza, esa es la verdad A las perras tenemos, las ideas están El alma, estos fans y los cobramos están acá La música te atrae a los parlantes Un tema chifanguero, y no lo mismo de antes Un bachaco, es un buen madafaka Su poder está aquí, está aquí, que es muy grande Nuestro estilo, vamos a reflejarte Sobra la mesa, apostaremos a lo grande Las pistas están en el aire Nega, atájalas, estarás de nuestra parte De nuestra parte Ya nega, que rama En ti en mí, en mí en ti Hey, oh En ti en mí, en mí en ti Hey, oh En ti en mí, en mí en ti Hey, oh En ti en mí, en mí en ti Hey, oh La 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 La, 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 la Streamt Streamt D&D, M&D D&D, M&D D&D, M&D D&D, negro Chifa ¡Suscríbete al canal! 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 Una perra se cruzó, la perra fue trasliva a buscar más diversión Hacer my life se acabó, y yo iré al cielo haciendo el amor Vamos a la fiesta de la soledad No mate a nadie, solo Dios dirá Yo volví a mi casa, después de lo que pasó Y en las noticias informaron que la perra se murió La mafia lo buscaba, cada vez yo me agotaba El verso me acusaba y el tiempo se acababa Mi vista se nombró, y yo mientras pensaba Transcurría una muerte sin razón alguna Piensa que fui yo, y lloré ante la luna Vamos a la fiesta De la soledad No mate a nadie Solo Dios dirá Sin notar lo que pasaba, la mafia me apretaba La clica no me apretaba y mi novia me dejaba Veía el precipicio de mi alma Sentía la presión de más de mil millones de armas Acusándome de haber matado con un arma Ponía valor a esa situación Más remedio no quedaba, mi vida se aniquilaba Sentía su muerte que está sobre espalda Vamos a la fiesta Vamos a la fiesta De la soledad No mate a nadie Solo Dios dirá No mate a nadie Solo Dios dirá No mate a nadie Estos son nuestros hermanos que se los han escapado Los han involucrado en la fuerte tragedia que hace mucho ha empezado A años los han borrado, los han afirmado Pero nuestro ambiente está a su lado Vidas pasadas que fueron afrontadas Muchas amas que fueron castigadas Milagro sería poder volver a verlos Voy a arrasar por ellos y tendré mucha fe Sangran los días El tiempo pasa Tú estás arriba con Dios Yo estoy abajo Espérate, recíbeme Sangran los días El tiempo pasa Tú estás arriba con Dios Yo estoy abajo Espérame, recíbeme Paraíso divino Paraíso es el destino Tus días están en cuidado En minutos estás acabado Miras hacia el frente Esto es diferente Nunca pudiste verlo En el presente Vete tranquilo Estaremos protegidos Nosotros algún día estaremos contigo Sangran los días El tiempo pasa Tú estás arriba con Dios Yo estoy abajo Espérame, recíbeme Sangran los días El tiempo pasa Tú estás arriba con Dios Yo estoy abajo Yo estoy abajo Espérame, recíbeme Estos Nuestros hermanos Que se los han escapado Los han involucrado Una fuerte tragedia Que hace mucho empezado Apanos Se han borrado Se ha esfumado Se ha esfumado Pero nuestra mente No está a su lado Vidas pasadas Que fueron afrontadas Muchas amas Que fueron castigadas Y no se han escapado Que no se han escapado Y no se han escapado Se han escapado Yo estoy abajo Yo estoy abajo Espérame, recíbeme Sangran los días Sangran los días El tiempo pasa Tú estás arriba con Dios Yo estoy abajo Espérame, recíbeme Sangran los días El tiempo pasa Tú estás arriba con Dios Yo estoy abajo Espérame, recíbeme Sangran los días El tiempo pasa Tú estás arriba con Dios Yo estoy abajo Espérame, recíbeme Ho, ho, ho Siempre rodeando Con lo necesario Con la crítica Borrando y retornando Estachos en este momento Ho, ho Se pierde en un crossover Y no abandones Este mundo pobre Te nega Eras un hermano Has de respetar Entro a lo malo Tú no te dejes llevar Por alguna mierda De este lugar Sigue adelante Para el futuro crear Y no te metas En un mundo oscuro ¿Qué te pasa? No te invasen De tu mente ¿Qué te pasa? Estás perdiendo De la gente ¿Qué te pasa? No te invasen De tu mente ¿Qué te pasa? Estás perdiendo De la gente Conciencia Drogas, mentiras La paz en esta tierra Es algo que esquivas Nos reemplacemos La mente por la sustancia Partemos Alguien gobierna Esa pura ignorancia A esa mierda Que nos ha casado Ha llegado El momento De que cortes tu aliento Tú y me dejes hablar De lo que llevo Por dentro Encuentro Siento un momento Cuando estoy liberado En el monumento Tragedia Que borra países El hambre nos esquiva Gente denuncida Lo que hacen decir Que es un país De porquería ¿Entiendes lo que digo? Si no yo te retiro Yeah ¿Qué te pasa? No te avivaste ¿Qué te pasa? Estás perdiendo De la gente ¿Qué te pasa? No te avivaste De tu mente ¿Qué te pasa? Estás perdiendo De la gente El sedimiento Vacíos Coge a tu cabeza Convirtiendo La tuya en una vida Tú eres Después Sin interés A todo lo que aprendes Excepto Lo malo Que rompe al revés Con dinero Lo haces otra vez Lo entiendo No esté en tu imagen Esta vez Tus gritos Se escuchan al amanecer Tus hijos ya no te quieren ver Ni reconocer Las almas no es de tu bebé Sino del interior Que se abrió en el placer Y ya el dolor dominó tu ser Estás asada Con la noche y la noche Vean al lado Bueno de tu ser Hay alguien que lo dice No lo vuelvas a esconder Tu otra cría Está por nacer Sin perder el tiempo Regresas a la vez Corre por nacer, tu vida es que ahora otra vez. Corre por nacer, tu vida es que ahora otra vez. Corre por nacer, si perdés el tiempo regresas a la vez. ¿Qué te pasa? La tabipa es de tu mente. ¿Qué te pasa? Está perdido toda la gente. ¿Qué te pasa? La tabipa es de tu mente. ¿Qué te pasa? Está perdido toda la gente. ¿Qué te pasa? No tienes perdido. ¿Qué te pasa? Tito. ¿De vuelta el sonido? Yeah. Estaba sentado, sudando, pensando Que la muerte está a mi lado Mi espíritu se está deshidratando Gota por gota se está acabando Y no estoy volado, solo razonando Que la madre de la muerte me está esperando Hoy solo pienso en mi vida, que está repetida Mis ojos se cierran, los recuerdos a mi familia Pasados y futuros se borran de mi vida Un gran temor se acerca a mi corazón Solo un segundo y pasas a otra dimensión Pienso en lo que harás mejor antes de cometer un error Mare, Mare Mare de la muerte, de la muerte Mare, Mare Mare de la muerte, de la muerte, de la muerte, de la muerte Mare de la muerte, de la muerte, de la muerte Estos tú y te estás cerca y es un montón Eres como si la noche naciera hoy Cuando menos lo piensas La madre de la muerte te pasa rápidamente Tú sabes lo que es mejor Una muerte en vano sería peor Mi cuerpo se cae Un versito de mierda y directo a la tierra Me voy al otro lado del mundo Sin rumbo al mundo Y negro el paisaje que yo descubro En todo un segundo Yo mismo me deslumbre una imagen Decide que me espera en mi futuro Tú crees esto es un golpe duro Es un golpe duro Mare, Mare Mare de la muerte, 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 de la muerte Mare, Mare 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 de la muerte, 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 de la muerte Mi vida ya se desocupa Otra clase de persona No le echo la culpa Termino Sollar cosas se fuma Pierdo el balance y me voy a la cuna Un largo viaje de sueños, me espera oscuras, me espera oscuras Tú eres la madre de la muerte 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 Solo en la mano y me dije chao Me voy directo a Garpear A Garpear A Garpear A Garpear Directo a Garpear A Garpear Otro día más, paso en este infierno y no aguanto más Para colmo me vienen un par de pibes, me quieren afanar El IVA dame tu oro, eso no te doy nada porque soy un georama Ya, puto Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y se atafanaron como cien Y te dicen chao Gracias por tu bondad Tú estás cargado hasta las pelotas Con una pistola en la mano Te rozan el auto, baja rápidamente Y le dices chao Te voy a fusilar Veinte años a la prisión Salís volvido con aroma vino Y le dices chao Ya no vuelvo más Se toma colectivo Hacia vichurquiza de nuevo la muerte Viaja a la deriva Todos mueren ya Por ese hijo de puta Todos mueren ya Por ese hijo de puta Y le dices chao Que todos mueren ya капiele Agoran 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Es hora de dormir Te levantas y cien chutas Con cara rara que te explotarán Unos años más y morirás Y te dicen yo Eso es por tu maldad Agarpeón Agarpeón Déc alteración Agarpeón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!